Hola, ¿qué tal mis niños? ¿Cómo están mis chiquititos de cuarto año básico? Les habla su tía, la profesora Natalia, espero que todos se encuentren súper bien en sus casas, chicos, con sus familias, vamos a comenzar una nueva semana de trabajo, cada vez le estamos ganando más a esta pandemia, chicos, así que ya nos queda poco, tengamos ánimo, paciencia, que ya pronto vamos a volver a la realidad. Allí vamos a trabajar en la asignatura de tecnología, vamos a retomar nuestra semana de trabajo, ya en semanas anteriores hemos trabajado y hemos aprendido en relación a lo que son los objetos tecnológicos, los materiales, el entorno tecnológico, en la clase pasada vimos un entorno tecnológico relacionado con las energías renovables, estudiamos la energía solar, la eólica, la geotérmica relacionada con la tecnología, ¿ya? Hoy vamos a continuar con este tema, pero nos vamos a enfocar en nuestro entorno, en nuestro entorno más cercano, por ejemplo, como nuestra casa, nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ¿ya? Por eso que aquí le puse el objetivo de la clase que es identificar nuestro entorno tecnológico. Y esta clase es de la semana del 20 al 24 de julio. Ya chicos, miren, observan esta imagen. La mayoría de los dibujos, de los objetos que aparecen, se relacionan con lo que es tecnología, avances tecnológicos, creatividad, objetos que nos facilitan la vida, que nos agilizan los tiempos, ¿ya? O sea, estamos rodeados de tecnología en la escuela, en la casa, en la ciudad, en la comunidad, en todos lados hay tecnología. Y también, si analizamos, ya como que nos hemos hecho un poco como dependientes también de lo que es la tecnología. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me pasa? Y el otro día me di cuenta. En que no tenía mi teléfono celular y se me quedó en la casa y necesitaba comunicarme con mi pareja, mi hija estaba con su abuela y lamentablemente no me sabía ningún número. O sea, dije, hoy no me sé ningún número. Y me di cuenta que soy demasiado confiada y dependiente del celular. Porque en el celular obtengo todo. Todos mis contactos, archivos que tengo quizás en mi correo electrónico, imágenes, videos. Y si no está el celular, o sea, pierdo todo. Estamos haciendo dependientes en ese aspecto. ¿Ya? Bueno, fíjense acá está el celular, computadoras, cámaras digitales, audífonos, teclados, mouse, el data, un montón de tecnología que a diario ocupamos. Pero también ellas nos facilitan mucho nuestras rutinas, los tiempos y es como que nos ayudan a nuestra vida diaria. Y miren acá, les puse esta imagen de una familia como sumergida, está sometida en lo que es el mundo del internet. Dice, en muchas ocasiones la familia está dividida gracias a la tecnología. Cada integrante se está, se ve sumergido entre videojuegos, redes sociales o el mundo de Google. Hasta el perro tiene un celular, pues imagínense. Y esto pasa muchas veces en los hogares. En que unos trabajamos, los chicos están viendo sus videojuegos o metidos en sus celulares, en sus dormitorios. Antiguamente, por ejemplo, cuando no existían los celulares. ¡Oh, que soy antigua! Pero de verdad, cuando yo tenía su edad, chicos, no había celulares. Y si es que lo habían, era como algo súper caro, inaccesible para personas como nosotros. En donde todavía los avances tecnológicos no llegaban con tanta fuerza a nuestro país. Entonces, eran otras rutinas en la casa. Por ejemplo, ya los papás trabajaban, o las abuelas, o quien sea mi familia. Nosotros en el colegio. Pero cuando, por ejemplo, llegaba la hora de la once, todos nos reuníamos en la mesa. Entre todos ayudábamos a hacer esta once y compartíamos. ¿Ya? Cosa que muchas veces, por toda esta atracción que sentimos hacia las redes y al mundo del internet, de los videojuegos, hemos dejado de lado, por ejemplo, lo que es la comunicación en vivo, en directo, conversar, ¿cómo te fue? A veces estamos en la misma casa y nos estamos mandando WhatsApp. Onda, yo estoy en la cocina y mi pareja está en el dormitorio, en el segundo piso. Y nos preguntamos cosas por WhatsApp, estando en la misma casa. O sea, yo creo que también lo que podemos rescatar de esta situación de pandemia es que fortalezcamos nuestra comunicación, nuestros lazos afectivos con la familia. Para que no nos pase esto, miren, el papá, con cara así de espanto, seguramente viendo los números, papá haga las cuentas. La mamá, así como con una taza de café, viendo algo de belleza. El chico así entusiasmado, voy ganando en el videojuego. Y la niña de yo me imagino que está viendo como unos dibujos animados. Y el perro así con la lengua afuera, quizás, ¿qué está viendo? O sea, aquí la tecnología está absorbiendo y se está comiendo las cosas más importantes, que es la comunicación, el relacionarnos. Entonces, tratemos de no llegar a ese tipo de familias, chicos. Ahora vamos a analizar la tecnología en nuestro entorno más cercano. O sea, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Ya, por ejemplo, mira, acá dice mi dormitorio y en la cocina. Hay un montón de objetos. Todos son objetos tecnológicos. Algunos simples, algunos compuestos. Y quizás hay otros como, por ejemplo, como la impresora, qué sé yo, una tele plana, qué sé yo. Ya, esa es como tecnología más avanzada. Pero en general, observen, está lleno de objetos. En mi dormitorio tengo todo. Tengo música, tengo tele, tengo internet, comodidad, se hace calor prendo el ventilador, tengo una cama cómoda, luz. O sea, estoy en mi zona de confort. Y mira, en la cocina voy lleno de objetos que nos facilitan. El pabatir, para mezclar, para tostar, para enfriar, para cocinar, para cortar. O sea, cada objeto cumple una función. Y esa función son súper necesarias para nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, en dos sectores del hogar de mi entorno, está lleno de tecnología. Fíjense ahora, chicos, si hablamos de la comunidad, o sea, donde yo vivo. Por ejemplo, puede ser en mi comuna, en mi barrio, en mi ciudad. Ya, y también está lleno de tecnología. Está lleno de instituciones, de servicios públicos comunitarios que nos ayudan y cumplen labores para facilitar nuestra vida. Por ejemplo, en el transporte, ya, o sea, ahora hay buses, hay micros que traen hasta wifi, traen ventilación, o sea, como aire acondicionado, traen televisión. O sea, la tecnología ya no puede, no puede haber más tecnología en un autobús. Ya, ya con el hecho de obtener wifi, está muy, que aquí viene mi hija, viene de la clasita. Mira, está lleno de tecnología. Por ejemplo, dice, los puentes, los semáforos, los centros comerciales, los bancos, los hospitales, las calles. Miren, aquí hay un cajero electrónico donde yo puedo sacar mi dinero. Todo está con tecnología. Y miren lo que dice. Todo ello es producto de la ingeniería, de la arquitectura y administración que la tecnología hace posible. O sea, en la casa, en mi colegio, voy al mall, voy a comprar al negocio. Ahora están los negocios, tú puedes pagar con tarjeta. O sea, es tecnología en todos lados. Ya, autos modernos, autos que no contaminan. O sea, imagínense en un futuro cómo vamos a estar y qué va a pasar. Miren, acá, pues, hay como varias instituciones públicas y que cada vez ellas están más actualizadas y como bien formados como para poder atender, para poder resolver, ¿ya? Y la tecnología está ahí. Por ejemplo, en un hospital, en un consultorio, las máquinas de ecografía, la maquinita para darte la hora, ¿me entienden? Todo es tecnología. En una biblioteca. Por ejemplo, antes en la biblioteca, tú tenías una ficha escrita. O sea, decías, ya, ¿cómo se llama? Juanito Pérez. De un can en una ficha, en un cartoncito. Y ahí tú tenías como tu historial de libros que has llevado, los que devolvías y te anotaban con lápiz. Ya, el libro que llevaste, cuando tienes que devolverlo. En cambio, ahora, los libros traen como un folio y con una máquina que está conectada al computador. Ven ese folio y sale tu dato. Al tiro sale todo. La información del libro, o sea, la tecnología ya no puede más. En los colegios, en la, por ejemplo, la policía, en el medio de transportes. Entonces, en todos lados estamos rodeados de tecnología, de objetos tecnológicos. Mira, dice, ¿qué es una ciudad inteligente? Es aquella que utiliza el potencial de la tecnología y la innovación junto al resto de recursos para promover de manera más eficiente un desarrollo sostenible. Mire, fíjense, la ciudad, la urbe, como le dicen. Este es un país, este es un entorno urbano lleno de edificios, pavimentos, tecnología, poca naturaleza. Y fíjense, ya, acá tengo el símbolo de GPS. Acá, computador. Acá, la antena de Wi-Fi. La Wi-Fi está conectada con el avión que está haciendo viajes, trasladando personas. Mira, los celulares, correo electrónico, o sea, y esto pasa en todos lados. En un solo edificio, imagínate, ¿cuántas personas viven ahí? Y ya, hoy en día, la mayoría ya tiene Wi-Fi, tiene un celular, tiene correo electrónico, tiene una computadora. O sea, cada vez la tecnología avanza y cada vez se inserta más en nuestras vidas. Y miren, aquí puse como un contraste. Miren estos chicos exquisitos de una tribu africana. Miren sus caras de impacto. Míralo a él así como, ¡ay, qué bacán! Mírenlo a él, sonriendo. Así como, ¿qué es esto? ¿Ya? Y qué es lo que se quiere decir, que la tecnología también ha traspasado ya fronteras, ha llegado a lugares sinóspitos, a pueblos que no tienen ni luz. Oye, pero imagínense, en su vida ellos habían tomado una tablet. Y acá tengo otro vivo ejemplo de lo que es la tecnología inserta en nuestro entorno. La tecnología en la ciencia y en la salud. Por ejemplo, si vemos las noticias o estamos como actualizados de todo el tema del coronavirus, hay estudios, laboratorios, universidades que prestan servicios para encontrar alguna vacuna, alguna cura, algún medicamento o algo. Imagínense, la tecnología de la mano con la salud, sobre todo en este momento de pandemia. Súper importante. Y esto, pues miren, mundo celular, ciudades, viajes, digitalización, celular, ubicación. O sea, estamos conectados por todo el mundo. Así es la tecnología. Y avanza a pasos agigantados. O sea, yo no sé en qué iPhone irán porque yo no tengo iPhone, tengo un Huawei nomás. Pero me sirve, me llaman, puedo llamar. La verdad es que no soy una persona como incandilada por lo que es el iPhone y el último iPhone. Pero conozco una persona cercana que el otro día me decía, pucha, Nati, malo que gasté plata en el iPhone, no sé cuánto. Y ahora salió y como que después salió el otro. Y al final como que avanza tan rápido la tecnología y van quedando desfasados los modelos. Y ella había pagado un dineral. O sea, imagínate. ¿Cómo vamos a estar en un futuro 50 años más? ¿Vamos a estar viviendo con robots? ¿Con androides? Ah, ya chicos. Acá les dejo la actividad. Y dice, después de haber aprendido de nuestro entorno tecnológico, te invito a que escojas un objeto tecnológico el que más suele ocupar a diario. Que lo dibujes, lo colores y que finalmente notes cinco características del objeto escogido. Por ejemplo, si lo quieres hacer en la croquera, en tu cuaderno, en una hoja de blog, hágalo. ¿Ya? Póngale el nombre al objeto que escogiste. Lo dibujas en grande, lo coloreas bonito, como tú quieras. Y anotas cinco características. Por ejemplo, de lo que hace, del servicio que te brinda. Por ejemplo, si quieres hacer un celular. Ya le pones celular. Lo dibujas, lo coloreas, le haces los íconos, qué sé yo. Y por ejemplo, dentro de sus características, yo puedo poner acceso rápido a internet para poder investigar cualquier tema. Me permite, tiene aplicaciones en donde yo me puedo contactar con personas del mundo. ¿Ya? A eso se refiere con características. Ya, muchachitos, los quiero mucho. Cuídense harto. Y nos estamos viendo la otra semana por Zoom. Martes y miércoles a las cuatro y media. Me despido. Besitos. Adiós. 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 Adiós.